Si debe evacuar, por favor siga las indicaciones de los organismos de seguridad de Socorro. Muchas gracias y esperamos que disfrute la función. ¡Es una bola! Ah, ya me parecía familiar su hacer. ¿Ah, sí? ¿Lo notó? Es que usted dijo que se acordaba. ¿De qué? De mí. Nunca lo había visto, señor. ¿Cuando era niño? Ah, sí, chiquito. Me mató, señor. ¿Usted? Usted me mató. Hacen una fila aquí. ¡Me hacen el favor! Ahí comenzamos a gritar. ¿Quién es? Todos. ¿Cómo? ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, pues algo así. Sí, pero no me acuerdo mucho de la de la... A mí igual. A ti, río. Yo creí que más duro. ¿Qué quieren que haga? Usted ya sabe. Quería que dejáramos el país en manos de estos criminales tan peligrosos. Pero nosotros somos gente. El reconocido hombre de armas, Salvo Castelo, cumplirá una sentencia de tres años en un país neutral de invierno permanente. Tendrá vigilancia satelital sobre su persona, movimientos y desplazamientos mediante un billete electrónico ubicado en su pierna derecha. El dispositivo será retirado en tres años cuando se ha cumplido la pena en su totalidad. Tres años el tiempo que voy a durar, metido aquí en este canadero. Me dijo que usted venía de una fundación... Sí, Labio de Liebre. ¿Perdón? Fundación Labio de Liebre. Es que al leporino también se le conoce como Labio de Liebre. ¿Qué quieren? Nosotros vinimos aquí a que su merced nos conociera y se aprendiera nuestros nombres. Ya. Se vinieron desde la selva, desde la puta mierda, para que yo les vea sus caritas y me aprenda sus nombres. Sí. Esto es una reacción natural por el encierro y la distancia. Claro, como su merced dijo que usted era de la puta mierda, nos tocó venir a acompañarlo. Mire, mi nombre es Alegría de Sosa. Mire, él es Granado Sosa. Sí, Granado, sí, sí. Y él se llama Jerónimo Sosa, él es Maravillito. Y ella se llama Marinta Sosa, pero le dicen Mara. Que ya me conoce, mamá. ¿Quién es usted? Marinda. La del culo sorciero. La cara linda. Marinda Sosa. Nunca novia. Siempre moza. Dulce mujer de cabellos dorados que se abraza a mi cuerpo mientras todo el bosque nos envidia desde afuera. No, 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 mira. Mira que ya fue. Nos podríamos ir. Váyanse. Díganos los nombres. Un poquito de compasión, por favor. Me puse en sus zapatos. Ah, ¿qué tal? Ay, oye, ponte en los míos, ¿sí? Sí, póngase en nuestros zapatos, mire. Ah, tú. Ah, tú. Ah, tú. Tocando y cantando. No, 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 no. Entonces yo les dije, oiga, ¿por qué no nos matan así a todos al tiempo? Como en fila, como fusilados. Sí, 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 sí. No. Decidieron matarnos a uno por uno. Y empezaron conmigo. Yo les dije, adiós, niños, los amo. No duelen. ¿Qué mierda? ¿Has lo que quieres? Ay, otra vez. Es que tiene problemas de memoria. ¡No! Por favor, digan nuestros nombres de dónde estamos enterrados. ¿Puedo? Para no seguir matando a los todos los días, por no ser nadie. ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Gracias! ¡Gracias!